Hola, mi queridos estudiantes, ¿cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron? Le habla su profesora Hilda Gerardo, su profesora de la materia de inglés, para mandarle sus clases correspondientes al día de hoy. La clase de hoy se trata de una continuación de la penúltima clase que dimos, como yo lo he dicho a ustedes, cuando las clases son largas, yo se las divido en dos ejercicios. Y se trata de lo siguiente, Continuation of You, Of, There Is y There Are. Dice, Continuation of You, Of, There Is and There Are. Dice, Forma negativa de There Is y There Are. Exemplos, eso es para que ustedes vean la forma negativa, tienen dos oraciones y dos oraciones de cada una. Exemplos, ejemplo. There Is Nos Anapo, dice, Hay, dice, No hay una manzana. La siguiente oración dice, There Is Nos Acar, dice, No hay un carro. Eso es un ejemplo de cómo se usa There Is para negar. A continuación, seguimos con las oraciones que están. La oración número tres dice, En My Bedroom, There Are Nos Windows, dice, En mi habitación, no hay ventana. La otra dice, There Are Nos Tu Windows, In My Bedroom, dice, No, dice, Hay, no hay dos ventanas en mi habitación. Ya le expliqué el uso de Orí y There Are en la forma negativa. Ahora van a hacer un ejercicio, dice, Drawai tus sentisi en negaris, Der Is en Tu Der Are, dice, Escriba dos oraciones usando Der Is y dos oraciones usando Der Are. Esa es su clase para el día de hoy. Así que la resuelven, la ponen en su voz en blanco y espero su clase cuando lleven las producciones al centro. Que pasen muy buena tarde. Esa clase de la penúltima clase, esa no se trata de la clase que dijeron en la televisión. Esa es la penúltima clase que dieron, como yo le dije, la dividió en dos ejercicios. ¡Vaaaaa! ¡Oh, hija, perdón con F rice, divisiones! Esa clase de la vedón es. ¡Gracias por ver! ¡Speak the English today! ¡Download the English el 28! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!